Blu Savoie Su nombre es Blu Savoie. ¿Por qué? Porque tiene origen francés, es decir, que la piedra en la que se inspira se extrae cerca de Chambéry, en Savoie. Este es el modelo de referencia, un mármol fundamentalmente gris con reflejos azulados. Capaz de crear un efecto translúcido particular que hemos reproducido a la perfección en las baldosas. Los colores son blanco, beige, gris y gris oscuro. Las baldosas se realizan aplicando la misma lógica que la de los otros productos. No queremos una baldosa plana. Todas las baldosas tienen reflejos de luz sobre la superficie. Tres formatos, 60 x 60, 40 x 60 y 30 x 60 centímetros. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.